Aquí estamos miércoles 5 de abril del 2023, esa es la Boca de la Bahía, allá está la Torre del Reloj, aquí hay una pintura de acero de hierro, ahí están los Pegasos. Aquí está, ojo, es una familia de Pegasos, esta tiene la mamá con el chiquito Pegaso, ¿no? Ahí está el papá, ahí está la bandera de Cartagena, muy bonito, ajá, eso es lo que dice, ahí no es el papá, es la mamá y el bebé Pegaso, qué bonito, no me había dado cuenta tantas veces que vengo acá a Cartagena y no me había fijado en esto, bueno, ahí está la muralla, la ciudad vieja, la ciudad antigua, esos son los botes que uno renta y se va a dar vuelta por el mar, esa es la puerta, bueno, está la puerta de entrada allá, es la puerta de la aduana, se llama De Donde Vengo, acá está, y ese al frente es el Parque Centenario, ese amarillo es un parque encerrado, amurallado, ¿no? Qué bonito, siempre hay algo nuevo que descubrí aquí en Cartagena, qué bonito, de papá Pegaso, ahí está, perfecto, de ator del reloj, esa es la entrada, la tradicional, digamos, de entrada turística, pero hay otras entradas, ahí está, ahí está, sí, 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 sí